...que no tenía, que son profesionales preparadas para atender ese tipo de violencia de género. ¿Y Otavis? ¿Otavis la golpeaba a la mujer y está de candidato a diputado? Yo no me meto en cuestiones familiares ni puedo pirar un tema que no conozco. ¿Está judicializado el tema? Bueno, ¿está judicializado? Estará judicializado. Porque en el contexto de lo que hablamos antes, que un tema esté judicializado, yo le voy a poder hablar de tantos casos tan judicializados, de tanto otro dirigente de otro partido político, y no por eso hay que decir que están condenados. No, no voy a abrir juicio de valor. La respuesta que la dé la justicia. En una democracia que madura, ser irresponsable, la justicia que dé la respuesta que tenga que dar. El ejecutivo que saca lo que tenga que hacer de cargo. Y el legislativo que sancione a leyes que tenga que sancionar. Y fundamentalmente, alentar a los sectores productivos. Este es el momento, ságanse a jugarse por la Argentina.